Este jueves hubo dos tiroteos próximo a dos escuelas. En la 92 del barrio La Valleja, una bala perdida ingresó en un salón, mientras que en la escuela 332 de Manga, una persecución policial causó un intercambio de disparos. Tras estos episodios, autoridades del Ministerio del Interior y de Educación realizaron una recorrida por centros educativos de la zona de Casavalle. Nos pidieron un poco de patrullaje, particularmente el mediodía. Bueno, vamos a trabajar en eso y lamentamos mucho lo que tuvieron que pasar. También el maestro que estaba en la sala, el momento que tuvieron que pasar. Por suerte, no tenemos que lamentar a nadie lastimado, mucho menos el peor desenlace que hubiese sido que un niño muriese por un tiro de un ladrón que estaba tratando de robar a otro y tirándole tiros. La verdad es un disparate. En la escuela 92 se da un caso y en el resto se dan otras experiencias. A todos les volvía a preguntar lo mismo que les pregunto siempre, cómo está el barrio. Y acá hay una gran presencia policial y te lo dicen los directores, te lo dicen los docentes, de que el barrio está bien, está tranquilo y no hay ninguna novedad. En este caso del liceo 92, la directora nos pidió un patrullaje mayor el mediodía y en algunas, en la periferia de la escuela, en los entornos, en algún barrio en particular, que no voy a decir cuál es, porque el dato es un dato reservado. Pero de todas maneras, cada situación tiene su peculiaridad y su particularidad. Cada centro educativo tiene su lugar más complejo, sus horarios, sus momentos, sus entradas y salidas. Gracias. 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 Gracias.